Es un hombre tan frustrado, y ya no lo ganaré por heretirle Quiero decirte que te amo, que hace más que pasa el tiempo más te extraño Que si me desvuelvo y que la ausencia me hace daño Sé que no te fallé, pero siempre estaré Siempre estaré, me voy a decir que sí, esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil, hasta que se me dio el mojado para decir Es un bombón, es mi ilusión, es mi manera de hallar el salón Que el chiquito me enamoró, me deprimí de venderme la acción Sé que es tarde para un perdón, pero quiero decirle yo Que no la olvidé, que siempre la amé, que siempre estaré A tu bebé, quiero decirte que te amo Que es más que pasa el tiempo más te extraño Que si me desvuelvo y que esto se me hace daño Sé que no te fallé, pero siempre estaré Pero eso se me dejó en mi corazón, y ahora que el tiempo nos alejó Pero conmigo no era una excepción, espero algún día perder el dolor Ya que el mundo se sube esta mal, como lo besamos no vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía para escribir